según el equipo tal y como os comentaba esta noche no será la noche en la que los madridistas veremos a mbappé a hacer un gesto a ver el equipo tiene buena información pero no siempre está acertado os recuerdo justo a final después de la eliminación frente al parís saint germain anunciando antes de que lo hiciera le parisien es decir que los dos están desde luego para que les echen de comer aparte una extensión del contrato de mbappé o sea que lo que diga el equipo está bien teniendo en cuenta pero tampoco penséis que siempre están en lo cierto vale el equipo cree que no el equipo está absoluto de convención de que mbappé no va a montar el pollo es cierto que tiene permiso del club que luego se reunirá con el resto del equipo en doha pero no va a decir nada esta noche bueno yo personalmente lo vería yo personalmente vería la entrega de premios por si acaso porque el equipo ya digo que puede estar acertado en algunas cosas pero hay otras en las que no lo tengo yo tan claro y lógicamente no quiero perderme el momento en el que si le da por hacerlo anuncia algo deja algún gesto alguna señal algún guiño o algo parecido y luego además dejadme que os diga que esto deja un campo muy abierto a la interpretación con lo cual a lo mejor para el equipo no es nada pero a lo mejor a mí me dice algo vale así que yo que vosotros lo vería o intentaría enterarme porque para mí bueno vale a lo mejor no dice nada pero yo por si acaso lo vería